Gracias, presidenta. Hoy presentamos la ley sobre vivienda que los colectivos han trabajado y que varios grupos políticos hemos traído a esta Cámara. Una ley que surge de un trabajo serio y solvente por parte de los colectivos que llevan muchos años de lucha por una vivienda digna. Unos colectivos que han mantenido el debate de la vivienda vivo y con fuerza durante todo este tiempo, pese a la falta de interés de los gobiernos por avanzar en esta cuestión. Y es que, señorías, muchas veces se utiliza el derecho a la vivienda como un eslogan. Se lleva en los programas, se grita en los mítines, se recogen en los programas de gobierno, se repiten en debates y tertulias e incluso se recoge en la sacrosanta Constitución. Sí, hasta en esa intocable Constitución aparece recogido que toda la persona tendrá derecho a una vivienda digna. Se repite, pero no se cumple. Señorías, el derecho a la vivienda no es un enunciado, es un derecho básico que debe no solo respetarse, sino asegurarse. Y me gustaría creer que eso es lo que nos une a todas las fuerzas de izquierdas y progresistas de esta Cámara, las que firmamos y presentamos esta ley y las que no. La vivienda es un derecho, pero hoy en día en el Estado español hay más de 40.000 personas que viven en la calle. La vivienda es un derecho, pero en el Estado español hay más de 4 millones de viviendas vacías, 4 millones según el INE. La vivienda es un derecho, pero hoy en el Estado español los fondos buitre y los bancos acumulan más de la mitad de esas viviendas vacías. Y la vivienda es un derecho, pero en el Estado español solo en lo que llevamos de año se han producido más de 32.000 desahucios. La vivienda es un derecho, pero en la mayoría de territorios, también en Euskal Herria, se destina más del 40% de los sueldos a la vivienda y, si hablamos de los jóvenes, el 60% del sueldo. La vivienda es un derecho, pero los propietarios pueden especular con los alquileres aumentándolos sin límite alguno. Y la vivienda es un derecho, pero la ciudadanía no tiene recogido su derecho subjetivo para poder reclamarla frente a las instituciones. Esta es la cruda realidad, señorías, que la vivienda es un supuesto derecho, pero no se cumple. Por eso hoy presentamos esta ley junto a los colectivos de vivienda para que el derecho a la vivienda sea no solo un derecho escrito, sino un derecho ejercido. Y sí, es cierto, el Gobierno ha puesto en marcha su ley de vivienda y sabemos lo mucho que ha costado y lo valoramos. Pero también debemos señalar que la ley del Gobierno tiene importantes carencias y que se queda corta, que se queda muy corta para alcanzar el objetivo. Por eso creemos que esta ley que hoy presentamos puede corregir y mejorar la ley planteada por el Gobierno. Este debería ser el objetivo, aunar los dos proyectos para que en su tramitación se incorporen los mejores aspectos de las dos propuestas y poder así aprobar una buena ley de vivienda que responda a las necesidades que la ciudadanía tiene y que incorpore las cuestiones planteadas por los colectivos. La promoción del alquiler, la regulación de los alquileres abusivos, la prohibición de desahucios para personas sin alternativa habitacional, el control de fondos buitre, la movilización de las viviendas vacías, la promoción del parque público de vivienda social, el empuje y ayuda a la emancipación para la juventud, la prohibición del corte de suministros básicos… Esta ley contiene todas estas y más medidas que deben ser tomadas en cuenta a la hora de diseñar la futura ley de vivienda. Y, si no, únicamente se estará poniendo un parche y la especulación seguirá. La vivienda seguirá siendo un negocio en el que mucha gente seguirá sin casa y habrá muchas casas sin gente, como tantas veces nos han recordado desde las calles. Y me gustaría centrarme en el objetivo último de esta ley que, creemos, resume su ambición. Garantizar el derecho humano de acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible como bien de primera necesidad. Este es el objetivo y no ningún otro. Por ello se plantea la cuestión clave para conseguirlo, el derecho subjetivo a la vivienda. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas podrán exigir, tanto ante los órganos administrativos como los juzgados y tribunales de la jurisdicción competente, una primera vivienda o alojamiento habitacional digno, adecuado y asequible. No entendemos que nadie que dice defender la justicia social no esté de acuerdo en alcanzar este objetivo. Creemos que, además de ser de justicia, es de sentido común que toda persona pueda contar con un techo. Dirán algunos que no se puede obligar a la Administración a asegurar una vivienda a todas las personas, que no se puede obligar a los propietarios a fijar alfileres justos, que no se puede expropiar viviendas de bancos o grandes tenedores, que no se pueden evitar los desahucios si una familia no puede hacer frente a los pagos o que no se puede obligar a quien tiene su vivienda vacía a darle un uso. Pues, miren, sí, sí que se puede y que se debe. Porque mientras una sola persona no tenga un techo donde vivir, deberá hacerse esto y mucho más. Cuando todo el mundo tenga un techo digno y a precio asequible donde vivir, entonces, y solo entonces, si quieren, debatimos sobre la propiedad privada, sobre hacer negocio con la construcción, sobre hacer negocio con la venta y el alquiler de viviendas, sobre los fondos buitres, sobre los bancos, pero mientras tanto no nos importan absolutamente nada los argumentos de quienes hacen de la vivienda un negocio ni de quienes defienden que lo sea. Por tanto, no, no queremos escuchar ni una absurda palabra más sobre los pobres bancos y los pobres fondos, sobre los supuestos derechos de los grandes tenedores ni sobre las pobres constructoras, no. No queremos escuchar una palabra más que defienda la vivienda como un mercado persa. Porque quienes especulan, quienes enriquecen, quienes mercadean con la vivienda no tienen derechos, señorías, porque son justamente quienes pisotean derechos. Por eso, señorías del PSOE, hoy esperamos que ustedes no se coloquen de ese lado. Esperamos que hoy recapaciten y no se sumen a la derecha, que no se sumen a los que niegan derechos para hacer negocio. Esperamos que hoy sumen fuerzas con nosotras, con Escalería Bildu, con Unidas Podemos, con Esquerra Republicana, con la CUP, con la BNG, con el BNG, con Más País, con Compromís y con la mayoría social. Y permitan que esta ley avance para cumplir con lo que la ciudadanía lleva demasiado tiempo esperando y reclamando. Miren, en la negociación presupuestaria acordamos con el Gobierno hacer permanente el escudo social. Conseguimos que la prohibición de desahucios para personas vulnerables sea un derecho adquirido por ley de manera permanente. Y es una muy buena noticia y un gran avance, sí. Pero somos conscientes de que esto no es suficiente, que siga habiendo desahucios, que ese escudo social debe ampliarse y que los supuestos de prohibición de desahucios deben extenderse hasta alcanzar todos los casos sin alternativa habitacional. Por eso también apoyamos esta ley, porque, aunque poco a poco se produzcan avances, se conquisten nuevos derechos, somos conscientes de que aún no es suficiente. Y es lo que les pedimos también a las señorías del PSOE, que reconozcan que su ley tiene mucho que mejorar, que no utilicen la excusa de que esta ley choca frontalmente con la del Gobierno porque simplemente no es verdad. Esta ley llega para aportar, no para confrontar. Llega para enriquecer y mejorar, no para desvirtuar. Y por eso les pedimos que sean permeables a las necesidades de la ciudadanía y que tengan voluntad política para aprobar la mejor ley posible. Hoy esperamos que esta ley pueda tramitarse y, mediante su tramitación conjunta con la ley propuesta por el Gobierno, podamos tener una normativa legal que por fin garantice y asegure el derecho a una vivienda digna para todas las personas. Si la falta de voluntad política no permite que esta ley se tramite, no tengan ninguna duda de que todos los grupos que firmamos esta ley haremos valer nuestra fuerza conjunta para introducir, mediante enmiendas, las medidas que creemos deben ser recogidas en la futura ley final. Señorías del PSOE, esperamos que hoy elijan el camino correcto, el del trabajo común y el acuerdo, porque más pronto que tarde habrá la ley de vivienda y les aseguro que pondremos toda nuestra fuerza negociadora para que esta ley incluya las cuestiones que hoy planteamos. Por último, quiero agradecer a todos los colectivos que han trabajado esta ley, agradecerles su trabajo y su lucha constante en las calles y también en las instituciones. Gracias a ese trabajo incansable, en Euskal Herria, desde hace ya años, contamos con leyes propias de vivienda. Gracias al trabajo y a la presión de los colectivos sociales, pudimos aprobar sendas leyes de vivienda propias que suponían un gran avance para nuestra sociedad. Esta ley que hoy esperamos dar cauce nos ofrecerá nuevas y mejores herramientas para seguir avanzando en la defensa del derecho a la vivienda digna también en nuestro país, desde el respeto escrupuloso a la base que suponen nuestras leyes propias, pero con toda la determinación de mejorarlas y ampliarlas. Por tanto, señorías, esperamos que todos actuemos con responsabilidad y hagamos realidad lo que nunca debió dejar de serlo, el derecho a una vivienda digna. Escarri Casco, muchas gracias.